Hola, buenas tardes, bienvenidos a este canal. Estamos en el pantano de Bárcena y nos vamos a la zona Cruisin del Pinar, en Ponferrada, provincia de León. Este vídeo es para todas las personas que sean de fuera del Bierzo, que no lo conozcan y quieran acercarse hasta la zona Cruisin del Pinar, o para aquellas personas que, siendo de por aquí, no sepan acceder a la zona Cruisin. Como os digo, es la principal zona Cruisin de la ciudad de Ponferrada y nada, está un tiro de piedra, o sea que vamos para allá. Bueno, os tengo que decir que vamos en dirección a Ponferrada, desde el pantano de Bárcena. Vale, ya estamos cerquita. Y vamos a ir frenando, porque la entrada está a la derecha. Vale, hay como una caseta la entrada, es muy fácil. Como veis, viene mucha gente en bici. Vale, aquí a la izquierda tenemos una zona, pero vamos a entrar primero por la derecha. Yo creo que voy a bajar del coche, simplemente me acerco, bueno, por aquí, y vemos a un chico. Y nada, pues la gente se mete por estos pinos que veis. Como veis allí, al fondo hay un chico de rojo. Está bastante bien. Voy a dar la vuelta por aquí para que veáis un poquito más. Se puede seguir todo recto. Es un camino largo, tiene muchos baches, pero no nos vamos a meter. Vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a dar la vuelta aquí y vamos a ir a la otra zona que está aquí al lado. Porque hay una a la derecha de la carretera y otra a la izquierda de la misma carretera. Pues sí, hay gente, sí. Pues hay muchos baches. Y esa es la caseta que os digo que la veréis cuando accedáis, cuando vengáis. Se puede tomar como punto de referencia, esta pequeña casetita que está al lado de la carretera. Vale, pues ahora salimos por aquí y nos vamos unos metros más adelante. Nos metemos por aquí. Y en esta zona es donde está la famosa casita del pantano. También hay coches aquí. Bueno, ya sabéis, os metéis por estos caminos y por ahí abajo, por ese camino que va recto hacia abajo estaría la casita del pantano. Bueno, vamos a ir. Hay gente en el coche, sí. Bueno, salimos a la carretera. Tiramos a la izquierda que está ponferrada. A la derecha estaría el pantano de Bárcena. La izquierda. Bajamos. Y nada, ponferrada está, pues nada, ni a dos minutos. A dos minutos de aquí. Vale, mirad aquí a la izquierda y a la derecha. Una vez se pasa el puente de la A6, también tenemos dos zonas más. No voy a entrar porque son muy bacheadas y no voy a entrar. Y os quiero enseñar otra zona más. Aquí, justamente aquí, a la altura de donde hacen las prácticas los chicos que se van a examinar del carro de conducir. Vamos. Como veis, ya al fondo ya se ve ponferrada. Y ahora vamos a ir a un parking que tengo entendido que por las noches también hay cancareo. Vaya, o sea, que está todo a un tiro de piedra. En cinco minutos llegamos desde el parking del Museo de la Energía hasta la zona cruising del Pinar. Ni siquiera cinco minutos. Vale, ahí veis la torre de la Rosaleda y ponferrada abajo, como veis. No tardamos. No tardamos ni tres minutos, chicos. Ya casi estamos llegando. A nuestra izquierda tendríamos la Ciuden. Vale. Es un edificio grande que está inacabado. Y como veis, ya accedemos a Ponferrada. Vale. Y ahora aquí en Ponferrada, pues eso, vamos a irnos hasta el parking del Museo de la Energía. Bueno, pues en este parking, claro, ahora hay mucha gente, es muy de día. Pero sobre las... Bueno, cuando empiece a oscurecer, supongo. Que sea cuando esté más transitados. Y es lo que me han comentado, que por aquí hay mucha historia por las noches. Mucho bancaneo. Vale. Bueno, pues espero que os haya servido este vídeo. Y nada, si os gusta, darle a like.